Con mi traje de plumas voy a volar muy lejos En medio de la espuma ver peces volar Vamos caminando porque vienen empurrando como víboras amenazando pa' llegar muy lejos Si uno se cansa y atrás no avanza si no piensas la distancia no se pierde un huevo Fumándote las nubes, nubes de algodón dejando el fondo azul Con tanto sol no puedo caminar, siento que las nenas me van a explotar Me falta alcohol, quiero debrayar, despegar, sin tener que aterrizar Con tanto sol no puedo caminar, siento que las nenas me van a explotar Me falta alcohol, quiero debrayar, despegar, sin tener que aterrizar Me siento en las estrellas en medio del desierto Los pasos en la arena se sienten mejor Vamos caminando porque vienen empurrando como víboras amenazando pa' llegar muy lejos Si uno se cansa y atrás no avanza si no piensas la distancia no se pierde un huevo Con tanto sol no puedo caminar, siento que las nenas me van a explotar Me falta alcohol, quiero debrayar, despegar, sin tener que aterrizar Con tanto sol no puedo caminar, siento que las nenas me van a explotar Me falta alcohol, quiero debrayar, despegar, sin tener que aterrizar Con tanto sol no puedo caminar, siento que las piedras me van a explotar No me falta alcohol, quiero debrayar, despegar, solamente aterrizar Con tanto sol no puedo caminar, siento que las piedras me van a explotar No me falta alcohol, quiero debrayar, despegar, solamente aterrizar